Nunca más oíste tú hablar de mí En cambio yo seguí pensando en ti De toda esta nostalgia que quedó Tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé en volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día sin saberlo tú El resto de este nuestro amor quedó Muy lejos olvidado para ti, para ti Viviendo en el pasado aún estoy Y aunque todo ya cambió Sé que no te olvidaré Cuántas veces yo pensé en volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día sin saberlo tú Pensé dejar de amarte de una vez Si alguna vez fue algo tan difícil para mí Si alguna vez amor piensas en mí Ten presente al recordar que nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé en volver Y decir que de mi amor nada cambió Nada cambió Pero mi silencio fue mayor Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día sin saberlo tú Estás Lipo En la distancia muero